Mascotita Para encontrar un bonito amor Las hechiceras que consultaba Todas gritaban compre de usted La patita de conejo No te sirvió El ojito de venado No te sirvió La hierbita del saumerio no me sirvió Pero tuve la fortuna que cayeras de la luna Bendiciendo con tu amor mi corazón Pero tuve la fortuna que cayeras de la luna Bendiciendo con tu amor mi corazón Mascotita Eres mi mascotita Contigo yo soy feliz Tanto te quiero Que noche y día Vives prendida en mi corazón Yo que buscaba buena aventura Para encontrar un bonito amor Las hechiceras que consultaba Todas gritaban compre de usted La patita de conejo No te sirvió El ojito de venado No te sirvió La hierbita del saumerio no me sirvió Pero tuve la fortuna que cayeras de la luna Bendiciendo con tu amor mi corazón Pero tuve la fortuna que cayeras de la luna Bendiciendo con tu amor mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón